Hola, hoy vamos a empezar haciendo el volumen de lo que es el controller del Wii basándonos en solamente las imágenes que tenemos aquí, solamente vamos a utilizar la imagen de lado y la de arriba para calcarlo, ya que solamente tenemos la dimensión de la longitud del producto entonces vamos a poner las imágenes y vamos a empezar haciendo lo que es el cuerpo aquí ya tengo abierto lo que es el Fusion y el primer paso va a ser revisar que el documento está en centímetros lo tengo centímetros y me voy a ir a insert canvas y voy a insertar mi imagen desde mi computadora que en este caso va a ser Wii-Side ya que la tengo seleccionada voy a seleccionar la cara donde la voy a pegar que en este caso sería la ZY, ya que esa es mi vista right la pongo, se va a poner de esta manera, la voy a girar para que está acostada y lo voy a poner OK como también voy a usar la vista top, me voy a ir a la vista top o puedo tenerlo así en perspectiva, no pasa nada y voy a insertar otra imagen desde mi computadora y seleccionaré top lo pongo a abrir y selecciono este plano que sería el XY aquí está seleccionado, hay que tener cuidado porque a mí me lo puso al revés aquí solamente lo voy a girar para tenerlo a 180 grados y lo pongo OK ya que tengo mis imágenes voy a ponerles una medida ya que este control tiene que estar a 16 centímetros voy a irme a mi folder de canvases lo voy a abrir y voy a empezar con Wii-Side le voy a picar botón derecho y le podemos poner aquí Calibrate y en Calibrate le voy a decir que de este punto a este punto tiene que medir 16 centímetros le voy a poner 16 ENTER y voy a hacer lo mismo con mi vista top voy a seleccionar Width Top botón derecho Calibrate y doy clic de aquí hasta acá 16 centímetros y aquí ya mismo mis imágenes miden lo mismo y de hecho están tocando una con la otra lo que significa que está bien y ahora sí vamos a empezar con lo que es el modelo voy a crear un sketch nuevo y lo voy a poner en este plano lo primero que voy a hacer es un rectángulo y lo voy a poner en las medidas de 10 centímetros por 3.4 y vamos a moverlo a lo que queda aquí voy a hacer que para que ya no pueda yo mover lo que es el dibujo como esto le voy a poner un candado de dimensiones donde voy a poner una medida del centro hacia esta línea de 1.6.65 y de aquí hasta acá de 8 de esa manera ya está candadeado ya no se puede mover y de aquí es donde voy a empezar yo a hacer todo lo que es el modelo voy a ponerle Finish Sketch y voy a hacer un extrude como estoy trabajando desde el centro voy a hacer que mi extrude sea de dirección simétrica y en Measurement le voy a poner Hold Length con una distancia de 4 centímetros ahorita tenemos un ancho de 4 centímetros y le pongo OK ya que tenemos este primer cubo o este primer rectángulo vamos a seguir con la parte que está acá enfrente eso no se hace con solamente un extrude ya que lleva un arco y se va haciendo más pequeño tiene una inclinación aquí por lo cual se va a hacer con un Loft ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a empezar haciendo un plano de construcción que vamos a poner desde esta parte de acá atrás hasta la parte de enfrente con una dimensión de menos 16 centímetros porque sabemos que tiene que medir 16 centímetros lo que es nuestro control le voy a poner OK y voy a hacer un dibujo en esta parte en este plano vamos a empezar proyectando con PEM o me voy a Create Project Project para proyectar una curva en este caso va a ser esta orilla de arriba le pongo OK y como ven ya está proyectada esta línea acá aquí y voy a poner una línea de aquí para abajo hacia acá y hacia arriba esta línea en verdad no la necesito la voy a borrar y voy a poner un arco de tres puntos de aquí a acá y aquí nada más lo voy a estirar hacia abajo las dimensiones que voy a utilizar van a ser de dos centímetros en las líneas que son verticales y en el arco un radio de cuatro para que se vea de esta manera ya que lo tengo así le voy a dar Finish Sketch y tendré que hacer otro más o menos en esta zona como en la mitad voy a poner otro plano de construcción voy a seleccionar ahora esta cara y le voy a dar tres centímetros aquí está ok voy a darle Create Sketch ahora aquí y son los mismos pasos proyectar esta línea ok si me molesta el Sketch vuelvo a mi folder de sketches y apagar lo que es el Sketch que hice anteriormente y voy a hacer y voy a hacer aquí la línea aquí para abajo hacia la derecha y hacia arriba esto no lo necesito y pongamos un arco arco de tres puntos de aquí a aquí listo diámetro de cuatro y las verticales las vamos a poner de 1.8 ahí están Finish Sketch y volvemos a prender el Sketch que teníamos apagado ¿qué vamos a hacer con estos dos? pues vamos a hacer un Loft donde vamos a juntar de aquí a acá y ya tenemos lo que es esta forma cambiando con inclinación le damos OK y estas dos piezas o esta parte que queda separado las vamos a unir con un Loft pero primero tenemos que hacer lo que son los redondeos vamos a empezar con la pieza de este lado que es fácil y hay dos maneras para hacer files vamos a empezar con la primera voy a poner F de Fillet y voy a seleccionar lo que es esta orilla y esta orilla y le vamos a poner .5 de radio si lo vamos desde arriba es el radio que llevamos al menos el control no podemos usar con este tut pero es el que se parece y le damos aquí en Corner Type primero Setback y OK ya que lo tenemos yo puedo seleccionar Fillet otra vez o F y seleccionar las dos orillas como ya tengo un Fillet y tenemos Tangent Chain todo lo va seleccionando con un solo click y a este le vamos a poner .25 le damos OK vamos a ir con los Fillets de acá ¿cuál es la segunda forma que les mencionaba? bueno yo puedo seleccionar el Fillet de aquí vamos a poner .8 no .9 perdón y en lugar de poner OK yo le puedo poner aquí seguir agregando Fillets pero en este caso todavía no podemos le voy a poner OK y voy a hacer un Fillet que va a ser un Fillet un Fillet variable el redondeo va a cambiar de como se va haciendo le vamos a poner Variable Radius y voy a seleccionar esto orilla ¿qué es lo que hace Variable Radius? pues yo le voy a poner que aquí sea de .5 en esta zona de acá y luego voy a seleccionar este esta flecha que está de este lado y la vamos a poner .8 y tenemos un Radio que va cambiando de .5 a .8 durante todo este transcurso aquí puse sin querer otro punto podemos poner otros puntos como puse ahorita ese por error donde yo me voy por esta línea blanca que se alcanza a notar aquí y de unos puntos verdes le puedo dar clic y decir en ese punto yo quiero que sigas siendo .5 entonces se va a mantener un radio de .5 de aquí a aquí y de aquí hacia acá empezará a cambiar a .8 como lo estamos viendo aquí se pueden poner varios puntos como podemos ver casi son donde hay un segmento de línea y el centro este vamos a ver si aquí me permite poner otro que creo que no no porque va a chocar el radio entonces no me lo permitiría voy a quitar entonces aquí ya tenemos lo que es el radio variable voy a poner ok y voy a hacer otro de este mismo lado fillet ya está variable selecciono este se puso este primero está en azul por eso lo sé .8 selecciono puedo seleccionar desde aquí la flecha o de hecho le puedo dar clic acá le vamos a poner .5 y hacemos lo mismo de poner en este punto .5 para tener esta parte recta y luego ya vaya cambiando le damos ok y ya tenemos estos radios ya no le faltaría el radio de aquí arriba le quitamos lo de variable aquí ya todo va a ser constante y le vamos a poner .25 que es el mismo radio que va a tener de este lado le damos ok y vamos a hacer un loft de esta cara a esta cara vamos a tener algo que se va a ver raro voy a quitar los de estos aquí como podemos ver el radio no se va constante acá tampoco se hace como una bolita aquí y solamente para marcar la constancia hay que ponerle tangent edges al no sosprenderlo va a lograr conectar todas las líneas tangentes para que no se cree un error eso es lo primero que hay que darle click otra cosa que tenemos es que si yo le pongo aquí shaded se van a ver unos picos muy marcados y pues obviamente esto no debe de quedar así esto tiene cierta curvatura vamos a cambiar en profile los dos que se llaman connected o los dos que vienen connected y los vamos a cambiar a tangente tangente lo que nos va a hacer es crear tangencia de una superficie a otra para que ahora se vea esta curvatura que se ve aquí si yo pongo mis imágenes mis imágenes me van a ayudar a saber que tanto necesito ahorita tengo seleccionado profile 1 que es el lado derecho y si este yo lo voy moviendo hacia la derecha cada vez lo voy a ver menos suavidad en la tangencia si selecciono el profile 2 o el perfil 2 va a ser lo mismo lo voy bajando y cada vez va a ser menos si lo voy subiendo a la derecha cada vez va a haber más entonces los vamos a mantener en el perfil del lado izquierdo en 1.1 y el perfil del lado derecho en 1.7 para tener lo que es el cuerpo y aquí ya tenemos lo que es la forma o el cuerpo de lo que es el control del Wii en el siguiente capítulo empezaremos a detallar un poquito más lo que es el control saludos y el Gracias.